Quiero comenzar entonces, Raúl, preguntándote y hablando sobre el tema energético. ¿Cómo ves tú que en este momento Biden propone eliminar el impuesto a la gasolina en este caso? Ya sabemos que serían de 18,4 centavos el galón, porque hay dos impuestos, sumando los dos sería eso. Cuando, ya sabiendo que otros gobernadores, la iniciativa y de hecho tienen planificado durante el año eliminar los impuestos a nivel estatal para precisamente ayudar a las personas, a la población americana a, de algún modo u otro, puedan no ser tan golpeados sus bolsillos y sobre todo lo están planificando para el final de año. Entonces, pareciera básicamente que estamos viendo cómo Biden está copiando las fórmulas, llamémoslas ganadoras o que atrae al pueblo, de los gobernadores republicanos que están tomando en este momento para así tener, o tratar de tenerlos un poco contentos. ¿Cómo ves tú, sinceramente, esta opción que Biden está tomando lamentablemente tarde en este momento? Número uno, se demoraron demasiado en hacer esto. ¿Por qué no lo empezaron a hacer el año pasado? Si ya se estaban viendo los problemas de la inflación y cómo estaban siendo afectados la mayoría de las personas aquí en el país. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron lo de la tasa de interés? ¿Por qué razón ahora quieren venir con ese recorte de los taxes, los impuestos de la gasolina? Y eso no va a dar ningún impacto positivo. Estamos demasiado metidos dentro del problema. Y no lo estoy diciendo yo porque no soy experto. Lo están diciendo muchos economistas, analistas políticos que saben del tema, que son estudiosos y están hablando con respecto a esta razón. ¿Por qué ahora mismo ellos quieren venir con esta situación de decir hay soluciones para traer alivio a los bolsillos de los americanos? Y esta es una de las cosas que podemos hacer ahora mismo para traer un poco de alivio. Ellos quieren recortar esto temporalmente. Y qué casualidad antes de las elecciones de medio tiempo. Yo para mí, viendo lo que está sucediendo y mi opinión, no creo que vaya a dar ningún impacto. Estamos demasiado dentro en esta situación. Es más, muchos dicen que estamos ya en una recesión. Pero bueno, esa es mi... Correcto. Bueno, de hecho, ya que tocaste el tema de la recesión, ya los principales analistas y economistas de las grandes instituciones financieras, un tema que yo le he venido haciendo bastante seguimiento a eso, dicen que estamos ya dentro de la recesión. Lo único que están esperando es que salgan las cifras oficiales. Pero hay despidos masivos a nivel nacional. Ya estamos viendo que grandes corporaciones bancarias están despidiendo miles y miles de trabajadores. Sí, definitivamente lo estamos viendo como lo ha hecho ahora, lo acaba de anunciar Walmart. Una de las primeras compañías que anunció fue Tesla. Y estamos viendo megas empresas haciendo lo mismo y emitando a otras empresas porque saben de números. Están viendo que los números no mienten y que es la manera correcta de moverse adelante para la economía de sus empresas para que no sean tan golpeados ellos con lo que está sucediendo. Definitivamente. Si no lo hacen, en grandes aprietos se van a meter en menos de un mes, en dos meses. Probablemente solamente el solo hecho de costear la nómina les vaya a afectar enormemente. Así que bueno, es una situación dura. Una situación dura de verdad lo que se nos espera, lo que se nos viene encima. Porque esas personas tendrán que rediseñarse de algún modo, reinventarse, porque no es fácil lo que viene. No, no es fácil para el americano común. No es fácil. Correcto, correcto. Y a eso tenemos que sumarle también. Y esta vez me voy a saltar un poco aquí el tema. Lo iba a dejar un poco más adelante. Pero ya que estamos hablando de estos despidos masivos, estamos hablando de que definitivamente lo acabas de confirmar tú y que esto de alivio que quieren darle a la gasolina viene muy tarde. No es el momento para hacerlo. Esto lo debieron haber hecho hace mucho tiempo. Esto es una crisis alimentaria que muy poco se está tocando. Pero yo sé que tú eres uno de los youtubers que más ha hecho hincapié y le ha hecho seguimiento a muchísimas de estas noticias. como fue por ejemplo en la fábrica esta que de las fábricas de huevos que sufrió un incendio y así como esas han otras fábricas también daños en la producción de los alimentos, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto tenemos que sumarle lo que sucedió también la semana pasada en Cansa que más de 10.000 cabezas de ganado murieron por una supuesta ola de calor y todavía no hemos llegado a los 100 grados. Mientras que en Centroamérica, en Latinoamérica es mucho más caliente y todo está funcionando perfectamente según lo que se sabe. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esta crisis alimentaria que básicamente esto es una bola de nieve y está comenzando, pero de que llega, llega, nos va a golpear. Al principio cuando escuché de esto por primera vez me sorprendió mucho y me puse a estudiar mucho del tema de los últimos 20, 30 años, sabemos las hambrunas alrededor del mundo. Sabemos que siempre se han mantenido alrededor de 800 millones de personas en hambruna constantemente y ahora el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, así se llama, no es Gutiérrez, es Guterres. Correcto, correcto. No pronuncié mal. Él ha dicho en varias ocasiones que se espera una hambruna a no ser que se haga algo urgentemente para arreglar y parar esta problemática de la escasez de alimento. Estamos viendo como cinco países han completamente parado la exportación de trigos y él dijo que esta escasez de alimento podría aumentar la hambruna para 400 millones de personas adicional y las 800 que ya constantemente por más de 40 años hemos visto alrededor del mundo y es verdad, es alarmante esta noticia y él ha estado hablando de eso y le pidió a varios países de venir con una solución para tratar de parar esto y que no pase de esta manera, sería algo devastador y él dio números, él dijo que podría llegar una hambruna a 45 países del mundo. Imagínate eso, imagínate. Y también otro de las instituciones que hay que acatar mucho escucharlos muy bien porque todo lo que dicen se cumple es la gente de Davos. Ellos dijeron ahí en su encuentro que tuvieron hace unas semanas atrás dijeron que es real, esta hambruna se viene, viene una hambruna enorme, no es ningún juego. Entonces, de verdad que tú dices, bueno, ya te están anunciando 45 países que se unan a esta hambruna, es algo que de verdad en los tiempos modernos nunca se había visto y ojo, todo esto es algo que se pudo haber previsto porque no es algo que fue sorpresa, no, no, esto es algo que se pudo haber previsto si se hubiesen hecho las correcciones a tiempo. Lamentablemente no es así y bueno, tú lo has dicho, es duro, es duro. Y bueno Raúl, también déjame decirte ya que tocamos ese tema tan álido como es los alimentos, no podemos pasar por encima a Rusia porque Rusia para mí es un secreto es el mayor productor de trigo a nivel mundial y con todo esto de las sanciones, sanciones boomerang como la están llamando en este momento, definitivamente viene a poner un paso más adelante con respecto a esta hambruna que se nos viene. Rusia, el Banco Central de Rusia acaba de anunciar la semana pasada de que se encuentra en una situación económica bastante difícil en estos momentos en Rusia y salió hablando Putin y dijo que Estados Unidos puso sanciones y que ellos no pueden cultivar, que ellos no pueden mover su comida y que ellos no están en guerra con el mundo, que ellos están en guerra con Ucrania como diciendo ¿por qué tú nos pones sanciones si no tenemos problemas contigo? y entonces de ahí viene tanta situación porque ya vimos también que hablando del tema de la hambruna 30% de las tierras en Ucrania no se pueden cultivar por esta situación de la guerra y tenemos al presidente aquí viendo todo lo que está sucediendo economía, inflación, escasez de alimentos en muchos países, inflación en muchos países por arriba del 15, 16% Estados Unidos sabemos que se encuentra en mejor posición con respecto a la inflación pero ahora Biden dice hace cuatro días cuando le hablaron de este tema que tú me estás preguntando si él que cree él sobre una recesión para los Estados Unidos y él dijo ¿qué ustedes están hablando? nadie está hablando de una recesión otro tema también que tengo por acá y bueno ya que estamos hablando con respecto a la inflación que acabas de mencionar me llamó muchísimo la atención que en el día de ayer Powell anunció que no iba a detenerse con respecto a la subida de la tasa de interés que la iba a mantener incluso hasta que él viera que realmente ya estaba totalmente controlada la inflación al mismo tiempo cuando se le pregunta los reporteros le preguntan si piensa que pues ya sabe no lo puede ocultar él dijo que hay una probabilidad muy grande de que entremos en una recesión inmediatamente cuando él se da cuenta de lo que acaba de decir dice pero no está dentro de las posibilidades más cercanas y ahí ya llegamos demasiado tarde respecto a lo que ya había dicho incluso el mercado ayer se estuvo mixto y de verdad esas simples palabras golpearon a muchas empresas ayer en el mercado de valores me gustaría saber tu opinión con respecto a esto porque sé que manejas muy bien este tema y le hacen muchos seguimientos sobre todo a las palabras de Powell si yo creo que ellos sabían esto desde el principio pero estaban tratando de alguna manera ellos buscar una salida una solución y es como otras cosas el coronavirus no se va a salir fuera de control se salió fuera de control no lo pudieron parar también la viruela del mono no va a llegar a los Estados Unidos porque vamos a hacer todo que tenemos en nuestras manos para que eso no suceda ya se encuentra en 16 estados la recesión no va a pasar es algo que no va a pasar en los Estados Unidos y la inflación va a ser temporal no fue temporal